Más de mil personas de todas las edades son beneficiadas con aparatos auxiliares auditivos. La ayuda consiste en la entrega de audífonos valorados aproximadamente en mil dólares. Mantenimiento de por vida y charlas para el buen uso de los mismos. Esto es gracias a la Fundación Starkey, Club de Leones y Bienestar Social que preside la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele. ¡Vamos con!